Esta mañana varios empresarios del transporte público hicieron una demostración de fuerza como protesta ante la decisión del gobierno de congelar el precio del pasaje a 2.400 guaraníes. Pero no todos se sumaron a la regulada. Las líneas agremiadas a la única central de empresarios del transporte del área metropolitana de Asunción, UC Trama, aunque también quieren cobrar más caro por el servicio, decidieron respetar a los pasajeros. Las líneas que trabajan normalmente, según el titular del gremio Ignacio Cárdenas, son 2, 5, 7, 16, 13, 14, 16, 26, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 44, 1, 52 y 159. Además, la UC Trama dice que no se unirá al paro del transporte anunciado por la Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana Cetrapán, cuyo rostro visible es César Ruiz Díaz. Recordemos que desde el miércoles 6 hasta el viernes 8 de agosto, los empresarios agremiados a la Cetrapán llaman a un paro total del servicio. Para ellos, el pasaje debe costar 2,500 guaraníes más 300 guaraníes de subsidio.